¡Hola amigos! Bienvenidos a la segunda clase de Dibujando con Tursios. El tema a tratar será luz y sombra, del círculo a la esfera. Así que vamos a trazar un círculo y lo volveremos esfera por medio de la luz y la sombra. En este caso vamos a suponer que la luz está en la parte superior derecha, el sol o un bombillo. Si la luz golpea en esta zona superior derecha, la sombra estará acá en la parte de abajo. Así que empezamos haciendo la sombra de oscuro, muy oscuro, lo máximo que dé el lápiz. Aquí recordamos la clase 1, que es el conocimiento del trazo, y no vamos a tocar el borde del círculo, de la línea del círculo. Este borde todavía no, con la oscuridad no, con la máxima oscuridad todavía no. Y vamos a ir degradando, fíjense que manteniendo el sentido, en este caso diagonal, vamos a ir subiendo. No vamos a hacer esta forma de ir redondeando el contorno del círculo, porque es un error. Nos vamos a enredar mucho, lo mejor es mantener un trazo uniforme, ya sea con trama, ya sea con diagonal, ya sea con estilo pelusa, como los ejercicios que vimos en la clase 1. Y vamos a ir lentamente degradando, a medida que nos acercamos a la luz. Trataremos de no hacer, que no se note mucho, de un paso a otro del trazo, lo que llamamos en la clase pasada, las playas. Así que manteniendo el trazo uniforme, vamos quitándole presión a la mano, para que el lápiz no dibuje tan fuerte, y así da la sensación que nos vamos acercando a la luz, en la parte superior derecha. Esta sección es patrocinada por Almacén Éxito, en la ciudad de Barranquilla, que siempre apoya el arte. Esta sección es patrocinada por Almacén Éxito, en la ciudad de Barranquilla, que siempre apoya el arte. Nos podemos devolver con un trazo muy sábado, para emparejar los diferentes tonos, y que no se note tan fuerte del oscuro al claro. Y ya reservamos al final, el blanco del papel, que haga como brillo, como golpe de luz. Volviendo aquí al contorno, a la línea, de oscuro, vamos a hacer un gris muy suave, para tocar la línea. Y ya les explico por qué. Sobre todo en la parte de aquí de abajo. Para que esta esfera se vea que está sobre una mesa, por ejemplo, trazamos una pequeña línea horizontal. Vamos a hacer una pequeña escena. Esta esfera va a proyectar una sombra. hacia el lado izquierdo, porque la luz está acá arriba. Y la sombra, muy oscura, va a acabar de completar ópticamente esta esfera. Por eso reservé ese espacio de la línea al color negro interno, con un gris muy suave. Se va a hacer una pequeña separación con un tono gris. Porque si llego con el tono gris interno en la esfera a tocar la línea, más la oscuridad de la sombra, se va a volver una masa totalmente oscura, que no va a haber diferenciación entre la esfera y la sombra en la mesa. Fíjense cómo la sombra ayuda a completar y hacer la sensación que la esfera está sobre una parte sólida, en este caso la mesa. Recuerde que depende de la intensidad de la luz, la sombra también se degrada. No siempre es negra 100%, pues si la luz es súper intensa, la sombra será intensa. Intentamos que la sombra sea un poco los bordes redondos porque estamos haciendo la sombra de un objeto redondo. El tono de la mesa, en este caso vamos a ponerlo gris, muy suave, porque todos los objetos y las personas y las frutas tienen un color, ya sea neutro, madera, etc. En este caso la mesa es gris para completar la escena. A partir de la línea horizonte de la mesa, vamos a oscurecer por la parte de atrás. Como si fuera una habitación oscura y solo el bombillo golpeara con su luz la esfera. Así que la oscuridad del fondo nos va a ayudar a completar la esfera. Donde haya mucha luz debe haber una sombra al lado para empezar a dibujar a que se nos aparezca el objeto que queremos dibujar. Se fijan, ya va adquiriendo vida la esfera con este fondo oscuro. Aquí ustedes pueden dar una normalidad más fuerte y más pareja al fondo. Aquí es una guía para que ustedes vean cómo se logra el volumen. Podemos redondear con un trazo muy suave en la parte de afuera para que la esfera no pierda su redondez. Vamos a seguir con este internamente. Volvemos a la forma del degradado de la esfera. Y nos acercamos a partir de la línea horizonte por la parte de adentro de la esfera con un gris a la esfera. Nos acercamos por un gris muy suave al fondo oscuro. Aquí también, cuando empieza la línea horizonte, tocamos con gris. Donde se acaba la sombra, aquí podemos oscurecer esta parte de la esfera. Porque ya la luz y la sombra y el gris lo permiten. Y así vamos completando un juego óptico entre luces, sombras y grises. Entonces ya serían tres tonos. Damos más fuerza aquí en la línea horizonte, en la parte del fondo. Para darle un poco de vida a esta esfera, vamos a hacer que sea como una fruta. Puede ser una maracuyá o una cereza. Ponemos un punto donde nace una ramita. La engrosamos en la parte superior como un triángulo y vamos bajando. Si la luz está en el lado derecho, pues la sombra se proyectará en el lado izquierdo a partir. Y de forma curva porque estamos sobre una esfera. No podemos hacer una sombra recta porque no tendría mucho sentido. Con mucha fuerza el nacimiento de la ramita oscura y se va integrando a la sombra de la esfera. Aquí podemos ponerle una pequeña hoja con tres ramitas internas y oscurecemos un lado de la hoja. Así que espero que les haya gustado y siempre la recomendación es practiquen todos los días y verán cómo evoluciona su dibujo. Un abrazo y muchas gracias.